Bueno, buenos días a todos. Soy Javier Aedo y hoy os vengo a hablar de LiveRate Forms y de las nuevas características que tiene la versión 7.1. Si esto va bien, perfecto. ¿Cómo vamos a estructurar la charla? Pues la vamos a estructurar en tres grandes bloques. En el primer bloque hablaremos un poco de los formularios en general. En la segunda parte vamos a hablar sobre las nuevas características de los formularios en la 7.1. Y la parte tercera vamos a hacer una demo en la que podemos tocar el producto y podemos ya ver las características en directo. Así que vamos allá. Formularios, definición y usos. Una definición de los formularios, pues esta es una definición de la Wikipedia, normal. ¿Qué es un formulario? Pues es un pedazo de código que tenemos en nuestros portales y que vamos a utilizar para recabar datos de información de la gente y con los cuales luego podremos explotarlos y hacerlos, pues, bueno, utilizarlos de cualquier otra forma. En el fondo, los formularios están en todas las cosas, están en todas las webs que nos rodean, son como la fuerza. Y, bueno, pues, realmente lo están. De hecho, hace no mucho tiempo, en una web no muy lejana, teníamos este tipo de formularios. Formularios del tipo, pues, bueno, esta es una configuración de volumen que he encontrado. Yo mismo he hecho algún tipo de formulario de estos, no me quito culpa. O, bueno, pues, formularios de este tipo en los cuales, pues, bueno, son un poco lantescos y, por suerte, pues, hemos evolucionado. ¿Vale? Hemos evolucionado a diferentes tipos de formularios que tenemos ahora mismo. Y ahora mismo, incluso, bueno, pues, tenemos formularios de contacto, como puede ser este de LiveRate. Poneros en contacto con nosotros, si queréis. Formularios de tipo registro, todos conocemos, es uno de Amazon. Realmente, pues, todas las páginas tienen formularios de este tipo. Encuestas, ¿quién ha hecho alguna vez una encuesta? Para las cenas de Navidad ahora mismo, con los colegas o para organizar una pachanga de fútbol, en LiveRate lo hacemos. Captación de clientes. También tenemos formularios en los que podemos embeber un poco de publicidad o algún tipo de dato para poder captar la atención de clientes. Colaboración. Twitter. Este es mi Twitter. Y, bueno, pues, ¿quién no ha hecho un Twitter alguna vez? Seguro que alguno de vosotros ahora mismo está tuiteando esta charla. Espero que sí. Y, bueno, el padre de todos los formularios que utilizamos todos los días y que realmente, bueno, es muy simple, es Google. Google es una caja de texto con dos formularios. Con lo cual, pues, bueno, tenemos, estamos rodeados de formularios y, bueno, a veces nos pueden llegar incluso a desorientar un poquito. ¿Vale? Como alrededor de dos aquí, pobre. ¿Qué necesitamos para esto? Necesitamos una herramienta potente. Algo que nos pueda dar todas estas capacidades para hacer formularios. ¿Vale? Con el operador de reglas y con diferentes campos que poder configurar. Nuevas características de esta nueva versión 7.1. Rafa, en la anterior charla, en la primera de la mañana, ya nos ha introducido un poco los formularios. Nos ha enseñado un ejemplo con algún formulario y nos ha dicho un poco las capacidades. Yo voy a profundizar un poquito más en ellas y vamos a verlas todas. La primera, súper importante, multidioma. Ya los formularios son multidioma. Ya no tenemos que hacer un formulario por cada uno de los idiomas, como hacíamos en la versión 7.0. Ahora podemos hacer un formulario en el cual podamos tener todas las traducciones en ese mismo formulario utilizando la barra de idioma, igual que hacemos con los web content. Exactamente igual. Nuevos campos. Tenemos nuevos campos que hemos ido introduciendo para tener una mayor versatilidad. Como, por ejemplo, el de cuadrícula, que al final es más que un generador de tablas dinámicas. También tenemos nuevo campo numérico, importante. Nos ha enseñado Rafa antes una mini demo en la cual ponía un precio. Vamos a ver cómo se hace esto utilizando un generador de reglas y utilizando estos campos numéricos, exclusivamente numéricos. Y subida de ficheros. Como veis aquí, tenemos también subida de ficheros para usuarios logados dentro del formulario. Otra de las capacidades es el conjunto de elementos, el element set. ¿Qué podemos hacer con esto? Pues, podemos hacer un conjunto de campos, organizarlos en un grupo, como puede ser, por ejemplo, los datos de contacto. En este caso, pues, ponemos un ejemplo de nombre, apellido, dirección, email. Siempre lo ponemos en los formularios. Podemos generar un grupo con esos campos, poder darles propiedades y luego utilizarlo en cualquier sitio del formulario, con lo cual tendremos esas capacidades ya preconfiguradas. Autoguardado. Otra de las capacidades nuevas que tenemos es la de autoguardado. Significa que cada 60 segundos por defecto, está configurado así, se va a guardar el formulario. En la primera charla que hemos visto con Jorge, hemos visto un vídeo en el que podíamos ver cómo se iba rellenando un formulario en el móvil. La idea es que este autoguardado ayude a la única analidad, de la que hablamos muchísimo, y en el que podamos rellenar un formulario y dejarlo a medias en la web y poder continuarlo en el móvil o viceversa. Aquí podemos utilizar esta capacidad. La podemos configurar, como vemos aquí, el Assistant Settings, que como todos sabéis, es parte del portal Properties que nosotros ya tenemos. Y, bueno, no me voy a enrollar ahí. Autocompletado de datos, de campos de texto. Aquí utilizaremos los Data Providers. Los Data Providers son capacidades que tenemos en Library para beber de fuentes externas a través de servicios REST. En este caso, asociando uno de estos Data Providers a un campo de texto, podemos generar un autocompletado, como el que estáis viendo ahí. En este caso es de Juego de Tronos. Duplicado de formularios y campos. Podemos tanto duplicar un formulario entero, hacer una copia, o duplicar campos en cada una de las páginas del formulario. Tenemos estas dos capacidades. Y, luego, validador de textos, en el cual, pues, ya teníamos validaciones en los campos de texto. Pero hemos agregado una que creo que es muy importante y es la capacidad de hacer expresiones o poner expresiones regulares. Y eso, poniendo cualquier máscara, tenemos una potencia muy grande para poder, bueno, pues, hacer cualquier tipo de filtro o de validación en estos campos. Y mejoras, como he dicho, en los Data Providers, que vamos a ver más en detalle en la demo. Y que, bueno, pues, la verdad es que, bueno, para hacer combos dependientes y traernos datos externos de cualquier tipo de fuente es muy importante. Y, bueno, pues, algo que teníamos ya, que es la exportación, pero la hemos mejorado con archivos de Excel directamente. Teníamos CSV, XML y ahora tenemos XLS, que son archivos Excel. Ahora bien, estos son todos los campos que tenemos nuevos, capacidades nuevas. Pero para utilizar todos estos campos lo que necesitamos es un generador de reglas, ¿vale? Este generador de reglas utilizará la definición de estos campos para dar dinamismo a los formularios y para que vosotros podáis utilizarlos como queráis y configuraros a vuestro gusto. Darles un dinamismo grande. ¿Qué va a tener este generador de reglas? Va a tener, pues, bueno, diferentes tipos de reglas que son las que vemos aquí, pues, demostrar, habilitar. Esto lo vamos a ver en la demo bastante bien. Espero que os quede muy claro. Y este es el aspecto que tiene el generador de reglas. El generador de reglas no es más que una condición o grupo de condiciones agrupadas por un I o un O. Y después, si se cumple esa condición, generaremos acciones, ¿vale? Que también puede ser una o varias. Estas sí que están concatenadas con un I lógico, pero, en el fondo, es una interfaz muy sencilla con la que podemos hacer cosas bastante potentes. Y extensibilidad. Realmente, LiveRain nos enorgullecemos de decirlo siempre y es que somos una plataforma muy extensible y dejamos que se extienda a todo el mundo. Realmente, LightFonts no va a ser una excepción y realmente también, pues, damos capacidades de extensibilidad aquí. En este caso, os voy a mostrar una que es Custom Fields. Podemos hacer un campo personalizado nuestro propio, ¿vale? Para eso tenemos esta plantilla de Blade, para crear un Custom, un Custom Field, solo un campo, ¿vale? Pero en este campo lo podemos hacer como queramos. Podemos embeber todo esto. Esta herramienta de Blade lo que se genera es un proyecto de Gradle y en ese proyecto de Gradle, pues, bueno, con diferentes plantillas hoy podemos generar este campo. Voy a enseñar uno en la demo. Y, bueno, también hablando, acabamos de ver a Yanire y a Pavel, que nos han explicado Modern Site Building, cómo funciona, aunque se han centrado más en las Display Pages. A nivel de Fragments, recordamos que estas Display Pages, estas Modern Site Building, esta forma de hacer la nueva edición, que también hemos visto con Rafa, está compuesta por Fragments. En cada uno de estos Fragments podemos embeber estos formularios con esta etiqueta, con LFR Widget Forms. Esto lo que nos hace es embebernos el widget de formulario dentro de un Fragment. Y ahí tendremos toda la configuración para poder insertarlo y configurarlo a nuestro gusto. Así que, bueno, vamos a empezar con la parte de la demo, que va a ser lo más interesante. Hemos visto todas las capacidades que tiene LiveRate y esta parte de formularios. Y, bueno, vamos a... Vale, funciona todo bien. Recordáis, si habéis estado en la primera charla o en la segunda, en la de Rafa, que hemos enseñado este portal, Yanire y Pavel también. Vamos a ir enfocados a la parte de viajes, otra vez. Y, bueno, si recordáis, en la parte de abajo teníamos, pues, diferentes tipos de viajes. Teníamos tres viajes gratuitos, aunque ya ha dicho Rafa que evidentemente no son gratuitos, que siempre hay que pagar. Y, bueno, pues, aquí tenemos un formulario. Sobre este formulario que nos ha enseñado antes Rafa, que ya tiene reglas preestablecidas y creadas, vamos a evolucionarlo y os voy a enseñar cómo funcionan todas estas reglas en este formulario. Para ello, me voy a alogar. Vale, en sync. Aquí está. Voy a utilizar una contraseña ultra secreta, que nadie conoce. Vale, que la he puesto aquí. Perfecto, ya la conocéis. Perfecto. Es muy secreta. Vale, me voy a ir directamente a la parte de formularios. Configuración. Actualizar esta página. Vale, como veis, bueno, hemos modernizado mucho la parte de UX de LiveRate. Los formularios siguen estando en el mismo sitio. Contenidos, formularios. Vale, aquí estamos. Y, bueno, vamos a utilizar un formulario que tengo ya precreado con ciertas reglas, porque hacer uno entero no da tiempo, pero vamos a hacer ciertas reglas importantes. La primera, no se ha hablado concretamente de esta regla, pero salto de página. Es decir, aquí tenemos un combo en el que elegimos la modalidad. Tenemos tres tipos de modalidades. ¿Qué podemos hacer? Pues, en función de la modalidad, tenemos diferentes tipos de páginas. Como veis, pues, Free, Experience, Expert. En función de lo que nosotros elijamos aquí, vamos a saltar a una página u otra. No tiene sentido que pasemos por todas. ¿Cómo hacemos eso? Vale. Antes de nada, se me ha olvidado comentaros. Lo primero que vemos es el multidioma. Aquí está. Podemos utilizar el multidioma. Es maravilloso. Y, bueno, pues, para hacer este tipo de regla, lo que vamos a hacer es ir a la parte de reglas. Como habéis visto, tenemos una nueva pestañita que es el Builder y luego las reglas. Y en estas reglas ya tengo alguna configurada en este aspecto y vamos a generar alguna. Esta es la pantalla que hemos visto antes en la presentación. ¿Cómo la hacemos? Pues, seleccionamos una condición. En este caso, vamos a elegir la modalidad, ese campo que hemos visto de los tres radio buttons. Nos dice una condición. En este caso, si es igual a un valor y vamos a decir free, que es el que queremos. Vamos a configurar que salte a la primera. Y vamos a hacer una regla, una acción de Jan to Page. ¿A qué página? Pues, a la 2 de free. Perfecto. Y vamos a guardar este formulario. Lo guardamos. Vamos a publicarlo y vamos a hacer un preview. Otra de las cosas nuevas es los previews de las páginas. Hacemos el preview y vamos a ver que esta regla ha funcionado. Mientras se carga el formulario, vemos aquí los tres radio buttons. Y si seleccionamos free, pues, nos va a la página de free. Perfecto. Siguiente paso. ¿Cómo los dependientes? Antes Rafa nos los ha enseñado. Simplemente nos los ha enseñado. Vamos a ver cómo se hace realmente esto. Y lo realmente fácil que es hacerlo. En este caso, los formularios, los selectores están vacíos. Vamos a la parte de configuración de nuevo. ¿Y qué hacemos? Vamos a la parte de free. Y vemos que están los dos campos aquí, los campos de selector. Nos he mostrado. Esta es la barra que tenemos de poder añadir campos a nuestro Kanban. Aquí están todos los campos nuevos que os he mostrado antes. Entre uno de ellos es el select, que lo tenemos ya preconfigurado aquí. Y le vamos a decir que venga, se carguen los datos de un data provider. Este data provider tenemos dos, uno de países y uno de provincias. Elegimos el de países y tenemos un campo externo que es el que se va a mostrar que se llama nombre. Y en este caso, en el segundo, que es el que tiene que enlazarse con el primero, con los dependientes, le vamos a poner front autofill. Antes de hacer la regla, para hacer que funcione, tenemos que hacer una regla, os enseño los data providers cómo están hechos. Actualizo esta página. Se ha quedado sin sesión. Y aquí tenemos los dos data providers. Los data providers están, es sencillo, simplemente a nivel de los formularios, data providers. Entramos en el de países, vamos a verlo. Los data providers, para los que no sepáis, que yo creo que todos lo sabéis, no es más que una llamada externa a una URL de tipo res. Esto nos devolverá un JSON, que se parsea y a función de eso generará una lista o un campo o lo que nosotros queramos. Es en este punto. Tenemos dos tipos de datos aquí, los de entrada y los de salida. En este caso, solo queremos el de salida, los que recibimos y queremos mostrar. Entonces, cogemos el tipo label, que es el JSON, es la etiqueta del JSON, y decimos que me viene una lista para que esté preparado. Y le llamamos nombre, que recordamos que se que ha aparecido en las propiedades del SELECT. Y ahora, la magia realmente está aquí, en el de provincias. De provincias es lo mismo, un data provider con una URL rex externa, y aquí sí que entran a jugar los parámetros de entrada. Aquí tenemos un parámetro de entrada y uno de salida. El de entrada realmente es el ID del país que estamos poniendo en el primer selector. Es un campo único, es un tipo de texto, y de salida, lo que nos traiga el JSON después de hacer el filtro. Así que, perfecto, estos son los data providers. Volvemos otra vez. Otra vez, recordamos que hemos puesto el primero a países, el segundo autofill, y aquí es donde entra la regla. Necesitamos hacer una regla para poder hacer esto. ¿Cómo lo hacemos? Pues, otra vez, elegimos una condición. En este caso, si el campo de país está no vacío, vamos a hacer que cargue el segundo. Y en este caso, seleccionamos la condición, la acción autofill, le decimos que cargue provincias, y aquí es donde nos aparecen el input y el output. Por eso era importante que os enseñase esto. El país ID y el nombre que he configurado en los data providers. Y aquí, el país ID va a venir del country y el output va a salir en la parte del city, en el selector del city. Guardamos la regla, guardamos el formulario y vamos a verlo en el preview. Simplemente voy a actualizar la página del preview para ver que ha funcionado la regla. Facilidad de uso de los data providers y facilidad de uso de hacer este tipo de reglas. Vamos al campo de free y aquí, pues, lo que hemos visto antes con Rafa, pero ahora ya con una configuración que sabemos cómo se hace. Y aquí podemos tener las diferentes provincias. Así que es muy sencillo hacer este tipo de campos. Eso sí, una vez que hemos desarrollado un módulo con una llamada, un servicio res. Esto sí que es una parte de backend, pero para los usuarios finales, esto es una gran ventaja poder hacer este tipo de selectores. Podemos encadenar todos los combos que queramos y podemos hacer, bueno, pues, muchísimas cosas. Siguiente paso. Hemos visto también con Rafa un campo calculado. Este campo calculado es bastante sencillo. Voy a ir a la parte de experience. Esta nueva página, recordad que tenemos diferentes páginas para el mismo formulario. Estas ya las he pre-creado yo. Tenemos dos campos de tipo numérico. Dos campos de tipo numérico. Este, el de personas, y este, el de precio. Como he visto con Rafa antes, se calculaba el precio. Pero, ¿cómo lo hacemos? Pues, es bastante sencillo. Otra vez, generador de reglas. La potencia realmente de los formularios está aquí. ¿Qué hacemos? Seleccionamos el campo, siempre seleccionamos un campo y le decimos una condición. En este caso, que sea mayor o mayor o igual a 1, que 1 también cuenta. Y elegimos calculate. Aquí nos aparece una calculadora para cálculos básicos. Y podemos añadir el campo sobre el que queremos hacer la funcionalidad y lo multiplicamos. Creo que era por 60 euros. Y decimos cuál es la salida. Cuál es la salida de ese campo, el precio. Ya está. Hemos hecho una regla rápidamente, que es la que hemos visto antes. Salvamos el formulario y lo vemos actualizado. Realmente, lo que está haciendo, bueno, pues, un cálculo bastante sencillo. Es importante que solo funciona con campos calculados. Vamos a la página 2, de Experience, y podemos ver cómo, bueno, pues, se va autocompletando este campo en función de los datos que voy metiendo. Otra regla bastante sencilla. Y si os acordáis antes, os he hablado de los element sets, los grupos de campos que podemos utilizar en los formularios. Si vamos a Personal Data, tenemos una nueva pestaña aquí, que ya no es solo elementos, sino es element sets, en el que podemos tener preconfigurados todos ellos. Y lo guay de esto es que podemos arrastrarlos al formulario y ya los tenemos todos con la configuración. Esto es bastante simple, pero es bastante útil a la hora de hacer formulario rápidamente. Y, bueno, os quería hablar, si os, al final de las diapositivas os he hablado de extensibilidad. Y os voy a mostrar un campo personalizado, cómo se hace un campo personalizado. Recordad que utilizábamos las plantillas de Blade para hacer, bueno, pues, el proyecto. Es un proyecto Gravel en el cual, pues, bueno, lo que hemos utilizado aquí es, pues, una plantilla con el Show Template. ¿Y qué vamos a hacer? Pues, aquí veis dos tipos de combos, ¿no? Vamos a utilizar la regla de Show para mostrar o quitar, en función de si está no o sí, aparecerá este campo de la derecha o no. En este caso vamos a agregar primero el Custom Fill, aquí. ¿Vale? Esto es un Custom Fill. Esto es importante porque podemos dar muchísimo estilo a nuestros formularios. Y vamos a hacer una regla rápidamente que será de mostrar o no mostrar. Es muy rápida, en la cual decimos que si queremos coche o no. Do you need a card, si es igual al valor, sí, pues, lo mostramos. Esto automáticamente hace que se oculte. El mostrar hace automáticamente que se oculte el campo. ¿Y qué mostramos? Pues, el campo que acabamos de añadir. Perfecto. Lo guardamos y vamos a ver cómo funciona. Actualizamos la previsualización. Y vamos a ir directamente al campo de Expert, a la página de Expert. Seleccionamos el Bullet. Y aquí, bueno, pues, podéis ver el Show, cómo funciona. El Show directamente lo oculta, como he dicho. Y podéis ver, pues, bueno, el campo personalizado. ¿Cómo hemos hecho esto? Pues, son las cards. Si conocéis las cards de Clay, de Lexicon, la implementación de Lexicon. Hemos utilizado estas cards. Y están dentro de una plantilla de Soy Template. Así que, bueno, estas son las mejoras que tenemos en esta parte. Y voy a pasar de nuevo a la presentación. Y simplemente para ir acabando, hago un resumen de lo que hemos ido viendo. En primer lugar, hemos visto los campos personalizados que tenemos, dónde están, para qué sirven y, bueno, realmente cómo se configuran. Y el generador de reglas, que para mí es lo más importante de todo y es lo que orquesta todos estos campos y hace que el formulario sea muy dinámico. Y la parte de extensibilidad, que me parece muy potente y que ahí tenéis mucho margen de desarrollo y de poder personalizar vuestros formularios a nivel, sobre todo, de los Custom Fills. Y, bueno, recordar que todo lo que he contado está muy bien documentado en esta documentación de .layer.com, que deberíais visitar de vez en cuando. Y, bueno, pues, ¿tenemos algún tiempo para alguna pregunta? ¿No? ¿Sí? Pues, bueno, realmente que los formularios os acompañen a todos. acordaos de hacer un raid de mi sesión, por favor. Y, bueno, pues, muchísimas gracias a todos por la atención. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video.